¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Peluche y al señor John Romero! ¿Por qué le dicen el negro John? Porque se llama John y es negro. ¡El negro John con nosotros aquí! Mirá lo que es este PP. ¡Es barba! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Aplánsalo por favor! ¡Mirá lo que es este PP! ¡No! ¡Es el único en la revista que hace el baile de la tararira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mirá, mirá! ¡Tararira, la tararira! ¿Qué tal? John Romero, que labura de mozo, John. Ah, laburo de mozo. Nosotros comenzamos esto siendo un equipo, seguimos siendo un equipo, pero hoy el equipo está desmembrado. La verdad que el equipo ha sufrido un desgarro muy fuerte, porque un compañero nuestro, un bailarín, sufrió esto que se le llama una sebe, que es una terrible enfermedad, hace tan solo sus nueve días, y hoy, nuestro querido leo John, pasó otro plan. Mirá cómo baila, un poquito de baile, John Romero sin camino, John Romero tiene pilas, es impresionante. Y John Romero que sigue, si llega a salir John Romero acá. Está estable, está muy grave, y hay que esperar, no hay nada que hacer. Hoy le hicieron una traqueotomía, porque ya le quisieron sacar el respirador nuevamente y no lo bancó, así que el respirador es contraproducente en un punto, así que decidieron hacer una traqueotomía y hay que seguir esperando. Yo nunca estuve en esta situación y queremos hacer todo lo posible para que él esté bien, entonces cualquier ayuda que venga es bienvenida. La hermana está acá, pero bueno, la hermana también está un poco shockeada con toda la situación, está un poco perdida porque no conoce acá, nunca había viajado en avión, es gente humilde, no sabe qué hacer y está como a cargo. Entonces estamos todos tratando de contenerla a ella. Sinceramente fue una función dificilísima para cada uno de los integrantes del TELESCO, para cada uno de la técnica, somos 28 personas y estamos desgarrados por dentro. Y de verdad queríamos hacer esta función en homenaje a Medellón y todo lo que se ha recaudado hoy será para la familia de Medellón, porque uno ya no sabe ni cómo ayudar. Es algo que en nueve días nos desbastó. Así que muchísimas gracias, sirve un gran público y vamos a terminar de hecho. Gracias, la mano es presionante. 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 Yo no le tuve anoche un derrame, otro derrame, y eso le provocó una muerte cerebral, así que... Al no tener actividad cerebral, falleció, estaba... se mantenía vivo con el respirador, y bueno, la decisión fue desconectarlo para que se quede en manos de Dios. Esa decisión la toma... ¿Quién toma esa decisión? No, y los médicos y la familia. Nosotros no, y la familia. Y aparte porque realmente no es que había otra cosa que hacer. No, y los médicos y la familia. Hola, muy buenas tardes a todos. Ahí estábamos viendo lo que pasaba el fin de semana. Sus compañeros de la revista de Mar del Plata decidieron homenajearlo, haciéndole una función a beneficio para su hermana. Hoy están acá con nosotras Sonia, su mejor amiga, que fue la que viajó con él hace cinco años a Argentina, y Sandra Romero, su hermana. Bienvenidas, chicas. Gracias. Preguntarles cómo están sería ridículo, ¿no? Pero, ¿cómo se encuentran ahora después de haber pasado unos días? Estuvieron en Mar del Plata, ya pudieron traerlo a John para Buenos Aires. ¿Cómo viene eso? Sí, John está acá ya en Buenos Aires. Me ayudaron mucho sus compañeros de trabajo. Sonia estuvo a cargo de todo porque no conocía. De pronto no me entendían cuando preguntaba algo, quería una dirección. Bueno, entonces Sonia les explicaba, pues de pronto el dialecto no es igual, entonces mucha gente se queda con él. Y gracias a Dios está aquí y estamos haciendo los trámites ya para viajar a Colombia con él. ¿Ah, sí? Sí, si Dios quiere, en Colombia ya lo espera la familia. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se enteraron ustedes en la familia en Colombia? Me enteré porque una amiga me llama y me dice que en el Face está publicado que John Freddy está grave, que necesitan un familiar. O sea que te enteraste a través de la red social y gracias a eso se enteró una amiga que es la que se comunica con vos. Sí, sí señor. ¿Y ustedes venían teniendo, venían hablando a menudo con él, tenían comunicación? Sí, o sea, por el Face nos hablábamos más que todo porque en la casa todos trabajábamos, manteníamos ocupaditos, pero cada vez que teníamos tiempo por el Face nos escribía cómo estaba. Un día antes hablamos con él, me dijo que estaba bien y que iba a hacer algún programa por la mañana. Y nos despedimos como tal, nunca nos manifestó nada. ¿Hace? ¿Y hacía mucho que no lo veían? ¿Que no se veían todos? Ya dos años y medio no nos veíamos con él. El tiempo que hace que él viajó para aquí, ¿no? O un poco antes viajó él, porque hace dos años se conoció con Moria y que fue quien en estos últimos trabajos Moria lo, digamos, lo estimuló y lo ayudó para que él pudiese avanzar. Contabas, Sonia, que vos viniste acá con él para cumplir un sueño en conjunto, o sea, un amigo desde allá, se conoce desde hace muchos años. Sí, hace 12 años lo conozco. Hace cinco que vinieron. Y hace cinco que vinimos. ¿Y cómo era la vida de John en Colombia? Éramos... ¿El artista también se dedicaba a bailar? Éramos instructores de gimnasio. Ah, mirá vos. Éramos entrenadores personales de gimnasio. ¿Y por qué eligieron la Argentina? Nos ganamos el tiquete en una fiesta. ¿En serio? De nuestras locuras. Y lo disfrazamos del de 300, el héroe, el dorado. Y se ganó un tiquete. Y él ya venía para acá porque conoció a unos amigos, venía a conocer y me dijo, nos vamos. ¿Y vinieron? Sí, yo con él hasta el fin del mundo. ¿Y vos estabas en Mar del Plata acompañándolo? ¿O estabas en Buenos Aires trabajando? No, 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 yo me entero el miércoles a la noche. Porque los más allegados a él saben que yo era su hermana de toda su vida. Y me llegó alguien al trabajo, una actriz que compartió con él la jaula de las locas. Sí. Y sabía dónde yo trabajaba. Y llegó y me dio esa terrible noticia. Arranqué malete y llegué el jueves allá a la tarde. La verdad que es una noticia muy triste que nos impactó a todos. Porque hemos tenido un móvil con su compañera, con Elena Ligie, que también va a estar hoy con Sergio Donaldez de Mar del Plata. Y más allá de que no hemos compartido mucho tiempo con él, porque ha hecho participaciones cortas, ha estado haciendo las previas de Vicky Zipolitaki. Cada vez que vino acá fue adorable. La verdad que era un ser súper querible. Era muy tierno también, ¿no? Te daba esa sensación de buen tipo, ¿no? En idea sí estuvo varias noches, porque se armó como un jueguito con él y toda la historia de Vicky. Y la verdad que era un tipo muy respetuoso. O sea, se ganó el cariño de todos los que trabajan ahí, porque por la forma de él. Básicamente muy tranquilo, muy respetuoso con todos. No quería invadir el lugar del otro, que era un poco lo que te explicaba el otro día. Y sí dispuesto a jugar, a ser parte del show. A buscar también ese momentito que van buscando todos en esa pista que es mágica. Y que vos sabés que Marcelo te mira y ahí te puede cambiar la vida. Él estaba también en esa búsqueda. Totalmente. Sandra, vos querías aclarar algo puntualmente que has escuchado la semana pasada acá y que no te gustó que se dijo. Porque según lo que me dijo el productor, hay algo que te había hecho ruido. Me parece que ahora vamos a seguir recordándolo. Vamos a estar desde Mar del Plata hasta Majo con sus compañeros de elenco. Pero vos querías aclarar algo, ¿no? Sí, lo que pasa es que mi familia me dice que John Frey por qué fue desconectado. Por qué di la orden de que lo desconectaran. Yo nunca lo desconecté, nunca di la orden. Cuando entré, la doctora me informaba porque me sentía maluca toda la noche. Estaba súper mareada. Cuando quise ir a la guardia, se le llama acá, estaba muy llena. Entonces preferí venir a la visita. Cuando ya la doctora me dice que John tiene muerte cerebral, que lo único que lo mantiene vivo es el respirador y su corazón está palpitando. Que es mejor que lo deje descansar. Yo salí desesperada, me puse a llorar. Sonia y un doctor amigo y otro amigo estuvieron conmigo y me explicaban de que lo dejara ir, que no lo tuviera aferrado ya que su cerebro no. Pero me demoré bastante en decidir, pero siempre me mantuve en que no quería desconectarlo. ¿Podría ser algo sencillo eso? Digo, si vos tomabas la decisión. Porque el otro día Ronen, un compañero nuestro nos explicaba que no es una decisión tan sencilla de tomar. Que tiene que intervenir la justicia en estos casos, que no es solo, perdón, quiero decir lo que dijo Ronen después, que no solo es lo que determina una familia o lo que puede determinar un médico, sino que en estos casos, esto es lo que explicaba Ronen, suele, o sea, tiene que intervenir la justicia. No cabe, y que teóricamente, recién con la orden de un juez, esto se podría llegar a hacer. Pero me dijo la doctora Estelle que no es así. Me escribió en ese momento, lo pasa después, el tema pasó y yo no quise volver a meterme sobre ese tema puntual. Que si los médicos dicen en ese momento que ya no hay nada para hacer y, bueno, el médico tiene que autorizar, y qué sé yo, ya con la muerte cerebral declarada, el paciente, la familia es quien decide. Igual, Paola, te cuento algo que tiene que ver con esto. Nunca se dijo que ella había tomado la decisión. Sí se dijo que estaba en ese proceso. De hecho, el jefe de prensa envía un comunicado. Aproximadamente en el horario en que nosotros estamos en el programa, sobre el final del programa, se envía un comunicado a todos los periodistas para que sepan qué era lo que había pasado con John. En dos líneas te digo, su situación, mientras estaba la carta, dice, su situación empeoró a lo largo de las horas generando una muerte cerebral irreversible. Ahí viene el tema de ellos. A pedido de los médicos y familiares, se tomó la dura decisión de desconectarlo, pero con el transcurso del tiempo, o sea, mientras ellos estaban hablando de que eso se haga efectivo, dice, con el transcurso del tiempo sucedió de manera natural. Que era un poco lo que se fue contando. Nunca se dijo que ellos sí firmaron un papel y tomaron la decisión de... Con un poco lo que está diciendo ella. Ella estaba firme en la decisión de que no, o sea, desde su punto de vista. Pero él muere de forma natural. Y en ese transcurso, ¿no? Porque es lo que no te dejamos terminar de contar. En ese transcurso, mientras vos estabas, digamos, obviamente, muy tomada por la situación, desesperada y angustiada, ahí es que te dan la noticia de que entonces sí había fallecido. Sí, que ya naturalmente él tomó su decisión de irse. La confusión que... Vos tuviste que informarle a tu mamá, perdón, vos tuviste que informarle a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Ellos, mi padre falleció, está nomás mi mamá y mis tías y hermanas. Ajá. Me llaman, ¿no? Y me preguntan cómo va, porque él había tenido una mejoría astombrosa. Me preguntan cómo va, les digo que falleció. Y me dicen que cómo se produjo, solamente le digo que entré, que tenía muerte cerebral y que había un proceso, pues, para desconectarlo, pero John Frey acabó de fallecer, pues, lógicamente. Después me llaman y me dicen, Sandra, por los medios pasa alguien diciendo de que tuviste que desconectarlo, nos mentiste, lo desconectaste, no era justo, lo viste dejar y yo en ningún momento lo he desconectado. De los medios en Colombia y la gente en Colombia brincó y dijo, no, lo hubieras dejado, ¿cómo lo vas a desconectar? Entonces yo por eso pedí al fuerte decirle, no desconecté a mi hermano, no soy capaz de hacer eso, mi hermano falleció. Recuerdo que me parece que Lorina fue en un momento súper angustiada, ella también, y me imagino que muy confundida por la situación cuando le hicimos una nota en los pasillos de la clínica, me parece que dijo eso, pero después nosotros acá dijimos que había sido muerte natural y que él te había sacado el peso a vos de tener que tomar esa dificilísima decisión. Pero igualmente está aclarado, quiero ir a Mar del Plata, que allí está Majo con sus compañeros, Sergio Gonal y Lorena Ligi. Muy buenas tardes, chicos. Hola, Paulita, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Y bien como decías, fue así, mientras la nota salía al aire, que el negrito del bingo estaba dando hacia el hotel con el material. Nosotros, Lorena, se comunicaba conmigo, me mandaba mediante mensaje de WhatsApp esta información que no había sido necesario que la hermana tome esta dura decisión y que se dio de una forma natural. Así que eso quedó muy bien aclarado el otro día. Sí, está... Hola, chicos, en el piso. Y está bien que lo puedan aclarar las chicas ahí. Yo el sábado, antes de despedirme, les dije que seamos cometidos alguna vez, algún error, perdón. Claro, Paul. Que disculparon. Es que nosotros, desde lo humano y hasta incluso, vale decirlo, desde lo económico, hicimos todo lo posible para que las cosas estén lo mejor posible dentro de lo mal que estaban. E incluso al día de hoy seguimos desde acá, ellas desde allá, ellos desde acá con los trámites para que... Porque creemos que está muy bien que la familia pueda despedirse de él. Así que yo ya se los dije también el día que me despedí que disculparan si había cometido algún error. Vos mismas lo dijiste. Era lo que se estaba hablando y estábamos... Tu producción fue al hospital ese día y nos agarró como en ese momento y después, bueno, nos enteramos cómo habían sido las cosas. Yo hablé con Majo y traté de aclarar, por eso ustedes también lo aclararon. Pero bueno, eso. No, está totalmente aclarado y nadie cometió un error, ni mucho menos, porque todos lo queríamos muchísimo a John. Simplemente lo que quiso hacer Sandra me parece que es llevar tranquilidad a su familia porque ellos estando lejos y viendo toda la repercusión que tuvo la muerte de su hijo, me imagino lo que será para una mamá tener que leer una información así. Por eso es que apuntó directamente contra Sandra preguntándole a ver qué es lo que había pasado, pero ya quedó aclarado que nada, lo que dijo Lorena fue una situación de mucha angustia y no es ni una equivocación ni siquiera. Igual lamentablemente en estos casos, Lore, para que vos te quedes tranquila y un poco la hermana también, bueno, por suerte se dio de esa manera, de que él se fue solo, pero lamentablemente muerte cerebral es la muerte de una persona, es irreversible, no hay nada que hacer, independientemente de que una familia tenga la decisión de desenchufar un aparato o no desenchufar, la persona ya no está más acá, lamentablemente es así. Entonces, bueno, un poco para que se queden todos tranquilos que son palabras, es dialéctica, no hace al hecho. Sergio, ahí veíamos en la función que le dedicaron a John tus palabras en el final, me imagino lo difícil que habrá sido tener que hacer reír, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Sí, fue muy difícil. La verdad es que cuando leí, yo creo que lo único que sostuvo la fuerza de cada uno de los integrantes del elenco fue la decisión de hacerla a beneficio, porque no había ningunas ganas de salir a escena, es realmente, viste, muy duro. Yo no soy de los que creen en la muerte, como que se van y desaparecen. Yo siento que John, lo conocí muy poco, pasó a otro plano y de algún modo quedó vivo en cada uno de los que fuimos sus compañeros. Y creo que esa noche estaba con nosotros para que pudiéramos llevar adelante esa función, porque si no, no había modo. Te juro que no había modo. Y al final fue un desgarro de todos. O sea, yo no podía sostener dos palabras, porque había que explicar a los que se habían enterado por los medios y a los que no se habían enterado. Había que explicar y había que decirles muchas gracias, porque cada uno de los que estuvieron sentados esa noche en esa butaca también colaboraron con la familia de John. Así que la verdad que nada, le mando mi más sentido pésame a la hermana y a la amiga que está ahí en el piso. Y la verdad que sí, es muy doloroso, es muy doloroso. Es muy feo lo que nos pasó. Lore, te veo quebrada con la situación. Vos evidentemente has estado muy cerca también de John en todo este proceso, también lo hizo Sergio, pero vos has estado muy cerquita porque estás muy involucrada también en la producción. Si vos no tenés que decir, en pocas palabras, cómo era él, digamos, cómo se manejaba con ustedes, cómo era él como compañero, cómo se lo extraña hoy, cómo haces una síntesis de eso. Yo a John lo conocí hace cuatro años haciendo otro espectáculo que se llamaba Escandalosas con Mori y con Carmen y compartí mucho con él, quizás. Después hubo un tiempo que no lo vi, pero nos fuimos de gira y viste que en la gira estás muchas horas, compartís muchas cosas y John siempre estaba alegre, siempre con esa sonrisa blanca que iluminaba. Muy respetuoso, pero respetuoso al máximo, impecable. Algo que no... John me enseñó a mí a cómo doblar las camisas para poder viajar y que no se doblaran porque vos lo veías y decías, cómo puede ser que venís con esa valija y tenés esa camisa blanca, impecable, sin una arruga. John fue siempre un gran compañero y este año nosotros lo queríamos tener trabajando con nosotros y él también quería venir a hacer otras cosas a Mar del Plata, tenía ganas y después de algunas charlas que decidió venir, fue para nosotros una alegría grande poder compartir y poder darle la oportunidad a él de tener un lugar lindo y destacado porque era como nuestro vedetto en la obra, era nuestro vedetto. El físico que tenía era impresionante, era imponente. Era lindo y destacado como se merecía arriba de un escenario. Yo creo que él estaba feliz con lo que estaba haciendo y eso también es una de las cosas que yo creo que es importante destacar para él en este momento. Estuvo el año pasado acá con nosotros, me acuerdo que se sentó ahí, vino con Peluche creo, estaban disfrutándose el amor de Vicky Cipolitaki y recordamos ese momento, la visita del negro John acá, este es el show. Señoras, señores, enseguida van a estar en este living Peluche, no sé si el novio de Vicky Cipolitaki y está John Romero. ¿Cómo le va? Un aplauso para los chicos. La productora apuntó. No se entiende bien cómo llega John Romero a este lugar. No, no, no. Sí, ahora te lo he tomado colectivo, digo, no sé, digo, pero cómo llega a John Max, a título de qué, le quiero preguntar todo. A defender a Victoria. A defenderla. A sacarle a Peluche del medio, dice que no. ¿Y pero quién es él? ¿Quién es él? Para luchar por el corazón de Vicky. Él estaba con Vicky en República Dominicana mientras el señor Peluche atendía al público. O sea, dio a entender que Vicky estuvo en República Dominicana con los dos. ¿Me explicas cómo aparece John Romero en el video? John. Sí, John Romero. John. Mira cómo me mira, me va a sacar de la cabeza. A John, yo lo conozco en la obra de teatro. Ah, con Carmen. Sí. Ajá. Y ahí empezó a hablarme que se le está empezando a hacer cosas por mí. John, ¿por qué le es tanta bronca a Peluche? ¿Por qué? O sea, no está bien. No, pero en serio, sacala. No, no te digo. Sí. No está bien, caballeros, hablar mal de la gente. Entonces, cuando no se tiene nada bueno que decir, no se dice nada. ¿Qué dijo mal de quién? ¿Qué dijo malo de quién? No entiendo. A mí me enseñaron. No se habla mal. O sea, no se habla. Cuando no se tiene nada bueno que decirte algo y no se dice nada. Ajá. Y el señor Peluche no tenga nada que decir. ¿No tendrás celos porque tuvo algo... ¿Dolicana era? Sí. ¿No fueron de vacaciones? No, no, no tuviera. ¿No tenés celos de celos? Ponete la mano en mi corazón. ¿No tenés celos de Peluche? ¿Qué mani en la mano? ¿Primón? ¿Qué mani en mi pecho? ¿Qué mani en la mano? 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 ¿Qué mani en la mano de morcilla? ¿Seguís enamorado de mí? ¿Seguís enamorado de mí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Vos callate, nariz de fronón o no. Dale, borracho. Viste como dijo. A ver, repíteme mucho. Basta, Peluche, callate. Preguntale y respóndeselo. Para, pregúntale. ¿Seguís enamorado de mí? ¿Qué buscarías para conquistar a Piquis y Policati? Creo que ya venir acá y ir al programa fue lo más. Le prometí, dije que nunca iba a ir, pero hay muchas caretas que he quitado. ¿Y vos le presentaste a Peluche? No se lo presenté, le di los datos para que lo encontrara ya. ¿Eran amigos ustedes dos? Le di los... ¿Eran amigos ustedes dos con Peluche? Compañeros de algún laburo en algún momento. ¿Y te defraudó Peluche? Yo te recomiendo a alguien y te digo, cuida la mirada consejera, me gusta. Y sale con el cuento de... Cuando Vicky, antes del verano, fue a escoger vacaciones, yo le recomendé ir a Punta Cana y la mandé con él. Y cuando llega, llega con el cuento, me dice Vicky, no, mira, vamos a entrenar dos meses porque resulta que a Peluche no le gusta que yo esté con vos. Y quería que la cuidara y que no le dejara hacer regamar ningún chico. Y ahora resulta que fue el que se arremó. Y el camino para llegar a Vicky se te complicó. Y a partir de ahora hay guerra. ¿Te queda de un beso a Vicky? Si no me iba a conquistar porque ahora quiere hacer un duelo con... ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lo pechó! ¡Lo pechó! Bueno, ahí veíamos lo que pasaba. No fue el año pasado, fue en el año 2014. Teníamos otra escenografía. Y él, ¿qué les había comentado de esta época? ¿La disfrutó? Porque la verdad que fueron varios programas de Showmarch los que Marcelo le dedicó a él y a Peluche. Él disfrutaba ese momento, esa exposición. Sí, la disfrutó mucho. Me acuerdo que salía de la casa y me decía, gorda, hoy voy para Showmarch. Mami, ¿me veo bien? Le planchaba su camisa porque él no le gustaba planchar. Siempre he vivido con él. Y nada, yo le decía, papi, ponte esto, ponte esto. Y yo le decía, me decía, me vas a ver. Y yo le decía, papi, trabajo. A la noche yo trabajo. Y los dos trabajábamos como camareros. Yo le decía, amor, yo trabajo, pero vete lindo, vete hermoso. Y ese era nuestro convivir. Yo le cortaba el pelito. Era nuestro convivir. Pero bueno, lo disfrutó mucho. Disfrutó mucho. Y siempre, siempre, sus audiciones. Me decía, gorda, ahí tengo audición en tal lado. Vaya, papi. Él le gustaba que le hiciera la cresta. Entonces siempre era que le hiciera la cresta y la cresta. Y yo, bueno, bueno. Era maravilloso. Lo disfrutaba. Disfrutaba mucho el teatro. Disfrutaba mucho bailar. Disfrutaba mucho. Él apreciaba mucho a Moria. Siempre, siempre me decía, gorda, Moria. Moria llamaba a la casa. Y yo, gorda, es Moria. Estaba feliz que hacía el teatro. Sí, le encantaba. Le encantaba. Moria nos mandó un audio el día que nos enterábamos de la triste noticia diciendo que el día anterior que ella había recibido, no la quiso mostrar porque le pareció que era como utilizarlo a él en un contexto que no evitaba, que en unas semanas no lo iba a mostrar, donde él le agradecía y era como una despedida. Como si él supiera, ¿no? Dijo, ¿dónde le dieron un poco de eso, Moria? Sí, algo así. Lo que Moria sintió con ese mensaje que recibió que fue unas horas antes de que tuviese el accidente. A las 8 de la noche, creo que ella se entera por lo menos del accidente que tuvo John, o sea, de la CB, alrededor de las 12 de la noche. O sea, justo 4 horas antes le deja un mensaje donde le agradece todos estos dos años en los que Moria lo ha ayudado a conseguir sus trabajos. Y bueno, incluso el trabajo que ahora tenía Mar del Plata en la revista que trabajaba con los chicos. Y Moria lo que sintió es que ese mensaje tenía que ver como con una despedida. Sí, fue muy... Por la forma en que él hablaba y además esto que mencionábamos en la revista también, que era muy respetuoso. A Moria en todo momento en el mensaje le habla de usted, por ejemplo. Dice usted, Moria, señora, que ha sido tan buena. Era un poco su forma también, ¿no? Pero ellos hablan de usted, me parece, en Colombia. Es por eso. Sí, señora. De hecho, no se trataba de usted. Los colombianos hablan de usted. Y usted, Sandra, ¿tu familia ya pudo disfrutar todo lo que estaba viviendo John acá? ¿Se ven, digo, tienen repercusión, me imagino que sí, los medios argentinos? ¿Pudo tu mamá disfrutar lo que él estaba viviendo en el 2014? Sí, súper orgullosa. Nos mandaba videos. Me decía, no te alcanzas a imaginar que es Argentina. Y yo, me decía... Y yo, ¿cuál? Me enseñó. Pero nosotros no nos imaginábamos este mundo. O sea, yo llego y es completamente diferente, costumbres diferentes. Entonces, me imagino todo lo que vivió y da como una alegría de que pudo cumplir ese sueño. Un año corto, porque se fue muy rápido para mí, pero lo vivió, vivió lo que él quiso hacer. ¿Ustedes allá son más hermanos? Sí, somos más. ¿Y tiene mamá, papá? ¿Quién está allá en Colombia? Mi padre falleció hace dos años y medio. Está mi mamá, mis tías y somos cuatro hermanas y pues eran dos varones. Uno de ellos falleció hace cuatro meses y yo, ay no, ahorita... Están envueltos en la tragedia, lamentablemente. Tremendo, la verdad, tremendo. Sergio, te quiero preguntar cómo se les ocurrió, digo, si se juntaron en todo el elenco, en tomar la decisión, me imagino que habrá sido muy fácil, pero de hacer la función a beneficio de la familia de John para poder cubrir todos los gastos. ¿Cómo fue? No, eso te lo va a poder responder bien Lorena, porque a mí me llegó el grupo de WhatsApp que tenemos de la revista y me llegó la decisión ya tomada. Pero no sé quién tomó la decisión. No, nosotros estábamos ese mismo día en la cafetería del hospital porque había cosas que resolver, viendo a ver Sandra cómo quería continuar con esto y obviamente íbamos a no hacer función. Sí, de hecho yo te pregunté ese mismo día y no sabías todavía. Sí, no sabía porque íbamos a no hacer función. Pero la realidad es que Juan Alzuba, que es nuestro productor general, venía teniendo como muchos gastos y ahora había que enfrentar el gasto este de trasladarlo a Colombia. Y además para que Sandra pueda llevarse algo de dinero, porque allá seguramente otros trámites y otras cosas hay que hacer. Entonces decidimos, bueno, nos sentamos y dijimos, hagamos la función como para colaborar, porque lo que se recauda una función no alcanza la realidad, pero para colaborar un poco con Alzuba, con Juan, que estaba haciéndose cargo de toda esta situación. Y también aprovecho para agradecer a otros elencos que se sumaron en esto y el elenco de segunda vuelta, los chicos también hicieron como una donación, juntaron dinero para ayudar, más que nada para que Sandra pueda volver y allá poder hacer todos los trámites que tiene que hacer tranquila y no preocuparse por eso. Claro, esto es lo que tiene, que después de una triste noticia queda todo el tema del tramiterío, que es lo más valoroso porque uno está devastado y tiene que juntar la parte económica y demás. Majo, muchas gracias, muchas gracias Sergio, muchas gracias Lorena, de verdad, por este móvil. No sé si quieren decir algo más para ir cerrando, no queremos robarles más tiempo. No, no, por favor, sí, yo lo que quiero destacar es a Lorena, que no lo va a decir ella, a Leandro, Ángelo y a Juan Alzuba, que la verdad es que estuvieron con John desde el minuto uno hasta cómo se precipitó el final, la verdad es que así fueron y como compañero lo digo porque yo fui convocado a esta revista por Lorena y por Leandro y por Juan, obviamente, como compañero la verdad es que nada, me enorgullece lo que ellos hicieron porque hicieron todo lo posible dentro de lo imposible, o sea, ya fue. O al revés, todo lo imposible dentro de lo posible, qué sé yo. Nada más, gracias chicos. Gracias chicos, de verdad, muchísimas gracias y esperamos tener otro móvil un poquito mejor recordándolo siempre con mucho amor a John, gracias, de verdad. Chao Pauli, hasta luego, un beso. Gracias chicas, espero que haya quedado todo aclarado, ¿quieren aclarar algo más? ¿Quieren decir algo más? Pues yo quiero darles las gracias a todos, a todos. De pronto no me aprendo el nombre de... ¿De todos? Sí, de todos. Yo te lo digo. De los shows de la Rue Nuevo. Pero a Juan, a Leandro, a Lorena, a Santi, a todos ellos mil y mil gracias porque... A Chapi. A Chapi. A Chapi, Chapi estuvo con nosotros todo el tiempo que he pecado, aguantó todo. Y sin dormirse tras noches para que... Y al doctor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Bebe. A Bebe. Mil y mil gracias a todos ustedes también por escucharnos, por atender. Mis familia les mandan mil besos, mil bendiciones. Que Dios les pague por todo. A esa mujer que me ayudó en todo desde que llegué. No, nunca, no la había visto nunca físicamente y les agradezco de todo corazón todo lo que hacen por mí y que Dios les pague y les regale muchos años más de vida y salud. Bueno, y muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. De verdad, muchísimas gracias y muchos besos a tu mamá y a todas tus hermanas allá en Colombia y que el regreso sea con muchísima fuerza y mucho amor. De verdad, gracias. Muchas gracias. A ti les pague. Gracias por todo. Buenas noches. Cambiamos de tema. Nos vamos a un tema tan poco, no muy lindo. Hoy volvió a Canal 9 Implacables, volvió Susana Rocasalvo, a quien le mandamos un beso enorme después de haber perdido a su compañero de vida, a su marido, a Charlie, volvió. Le dedicó unas palabras y esto decía. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ah, ¿y bien? Vale. Me pasé el fin de semana anoche y esta mañana pensando cómo arranco. Estos son golpes que te dejan de rodillas, ¿no? No es fácil. Bueno, Charlie no fue el más afortunado de los pacientes. Fue muy largo, muy penoso. A partir de septiembre tuvo otra complicación y todo fue mucho más difícil. Yo busco un poco de paz. Paz me sobra porque estuve al lado de él y hablamos tantos temas, tantas cosas. Hasta me dejó órdenes para mi futuro personal y profesional. Así que tuvimos tiempo de todas esas cosas. Pero si bien tengo paz, hay algo que aparece y desaparece en mi vida por momentos que me genera una tristeza terrible. Que es lo único que me, hoy por hoy, y siempre, ¿no? Pero hoy por hoy me da fuerzas es estar sentada acá. Se me fue un, el pilar, mi columna vertebral de los últimos cinco años. Pero yo sé que hoy está conmigo. Y él me decía siempre cuando volvía a casa, si no llores, porque, no sé, te sale una cara, una facción, ¿eh? No te queda bien llorar. Aguanta un poquito, vos sos fuerte. Y estoy tratando de no llorar en cámara porque yo sé que por acá está. Él era el hombre que venía vestido con sus pantalones color salmón, que así se fue. Así se fue. Lo vestimos todo como era Charlie, con sus pantalones y sus chalinas y así se fue. Compañerazo. Nunca fui a Fortuna del Amor, les digo la verdad. Y él fue el hombre. Bueno, pero parece ser que las cosas buenas duran poco. Y lo que más paz me da es que estuvimos muy juntos, lo acompañé. Y que fui su compañera de estos últimos cinco años y tres meses. Bueno, yo vengo a eso. Yo necesito que me acompañe porque yo quedé sola. Tengo mi familia, tengo mis amigos, tengo colegas, pero quedé sola. Y como yo sé que la tele he venido muchas veces los fines de semana a acompañar a gente que está sola, justamente ahora, hoy, yo vengo a buscar que ustedes me acompañen. Ellos que me acompañen, los chicos que están detrás de cámara, los que están en el control. Yo necesito que, tener gente que sepa que están. Yo sé que ustedes están, ellos están. Y eso es lo que vengo a buscar yo hoy de la televisión. Que me acompañen. Así que estoy contenta de estar hoy acompañada. No es lo mismo que la mañana que estuve ayer. Querido Matías, que comience el programa. Vamos. Bueno, ahí veíamos lo que decía Susana hoy a la mañana cuando arrancó, retomó su trabajo. Qué difícil, ¿no? Es tener que sentarse y tener que, nada, blanquear lo que a uno le pasa. Porque uno tiene que estar sentado, maquillado, peinado y transmitiendo, no sé si alegría, pero tiene que estar bien uno, ¿no? En realidad... No es lo mismo que estar atendiendo un banco, ¿no? Logró transmitir lo que le estaba pasando por dentro, clarísimo. Fue conmovedor el comienzo del programa. Fue esas palabras que digo... Es una mina muy fuerte, Susana. Muy fuerte, la verdad. Lo que hemos trabajado con ella, aparte es que es una excelente mujer. Bueno, vos la conocés. Pero ella había dicho que se iba a tomar unos días para estar en su casa y que lo antes posible iba a tratar de volver. Porque le hace mucho bien a ella estar en un estudio de televisión. Es lo que ella ama. Es donde ella se siente a gusto. Es un poco lo que él, como pareja también, le inculcaba para que, ¿viste? Para que no se caiga, para que siga probando, para que busque hasta que encuentre el hueco para poder entrar. Porque cuando se conocen, era la etapa donde ella estaba sin trabajo. Entonces, lo que ella hoy contó es muy claro lo que le fue pasando en este último tiempo, en realidad. Porque además no es que se terminó ahora. Ella viene de un proceso muy largo. Y sabés que cuando estábamos hablando... Ah, me mata. En el momento que fue la despedida, ella me decía, mirá, yo todavía no caí. Vengo de una cantidad de tiempo muy difícil. Y este fue el desenlace, el inevitable desenlace que se iba a dar antes o después. Pero ahora viene otra etapa, ¿entendés? Que es encontrarse ella sola. El hecho de programar... Ellos eran de viajar mucho. Entonces me decía, el hecho de armar un viaje, por ejemplo. ¿Entendés? Y la vuelta a casa, ¿no? Uno se encuentra solo, me imagino. Bueno, voy, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? Porque esta cosa de estar en pareja, sobre todo en una edad cuando uno ya es adulto, es distinto. Es el compañero de vida que uno elige de grande. Ahí es donde vos vas sintiendo que te falta esa pata, ¿viste? Bueno, volver hoy para ella ha sido muy importante. Y sé que además dentro del canal ella es muy querida y tiene grandes compañeros ahí que le dan una buena mano. Le mandamos todos... Todos le mandamos millones de besos a Susana porque la verdad que la queremos mucho y sentimos mucho lo que tuvo que vivir, lo que pasó. Despedir a su compañero, a Charlie, también adorable también, Charlie. La verdad que no debe ser nada fácil. Pero hablamos con ella a la salida del canal, obviamente fuimos a buscarla para ver cómo estaba. Ella dijo que le demos un tiempito. El día que fue Luis Pia a cubrir, obviamente que no iba a hablar. Pero estuvimos ahí, hablamos un poquito con ella. Y dijo esto, mirá. Están a una vuelta muy emotiva. Dijiste que estaba llena de paz. Sí. Tengo mucha paz porque, bueno, tuvimos muchos meses para hablar. Fueron 13 meses con 13 internaciones. Estuvimos muy juntos para despedirnos. Nunca es tiempo suficiente, ¿no? Pero creo que hoy tenía mucha presión porque no quería armar nada, porque esto es un sentimiento. Y los sentimientos, viste, si los escribís, para una poesía puede ser, pero para una cosa sí. ¿Te sentiste muy contenida por tus compañeros hoy, primer día de vuelta? ¿Cómo fue? Yo me sentí contenida desde que yo les blanqueé en septiembre a los cuatro periodistas que están al aire. Los productores ya lo sabían. Pero no quería comprometerlos por los medios donde ellos trabajan. Yo fui muy sincera con ellos en mi camarín. Yo les pedí que no lo hagan por mí, lo hagan por Charlie, que ellos lo querían mucho. Y me lo respetaron y agradezco también a las autoridades de las diferentes revistas donde trabajan, en los otros medios, que, bueno, que no los retaron, porque te retan. A mí me retaron un par de veces en su momento cuando era columnista o cronista. Eso te hace sentir muy querida también a los dos, porque a Charlie, como dijiste, también todos lo querían y lo conocían mucha gente. Era muy divertido ya su aspecto. Él fue un anestesiólogo que trabajó un montón de años encerrado en un quirófano y ni a mí me conocían. Entonces, ver que este mundo lo fascinaba, lo divertía. Así que, bueno. Y dijiste que estabas sorprendida porque se acercó gente que por ahí, gente con la que estabas distanciada. ¿Cómo fue eso? ¿Alguien en particular? No, no, no. Los colegas, ¿no? Por supuesto, Jorge Real fue muy afectuoso. Ángel Debrito también, que nos peleamos, nos amamos. Bueno, ahora habrá entendido, Ángelito, por qué todo el 2015 me negué sistemáticamente a ir al programa de él, pero no de él, de nadie. No lo quería dejar solo a él y, aparte, yo estaba muy sencilla. Viste que Charlie te dejó indicaciones para el futuro. Sí, bueno, es muy loco. Bueno, ¿qué vas a hacer? No te vas a quedar sola, ¿eh? ¿Y si esto hubiera sido al revés? ¿Vos te ibas a buscar una chica diferente? Porque yo soy mucho mayor que vos. Me iba a dedicar más al tenis. Y quizá tendría una novia, pero nunca una mujer. Así que, bueno. Bueno, te quería cuidar. Me quería cuidar y me quería proteger. Así que, bueno. ¿Esto es un volver a empezar? Sí, sí. Creo que tengo que aprender a caminar. Ya en mi casa no es la misma. Hay muchas cosas que me van y me vienen en la cabeza. Hay momentos que creo que viene de un... Estoy esperando que venga de un torneo. Hay cosas que marcan. Hay cosas que recuerdo que tengo que charlarlo mucho en terapia, hablarlo mucho con Dios porque no lo puedo asumir. Chicos, soy muy creyente, pero a veces... Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Lo amo. Qué lindas palabras. O sea, como una historia, como una película de amor, ¿no? Me dejó cosas para el futuro. La película postbata Te amo, donde él se muere y le va dejando cartas a ella y le va guiando un poco, digo, que... El camino. Sabiendo que iba él a terminar de esta forma, le deja cosas para el futuro, ¿no? Qué bueno porque en realidad encontró un tipo ideal para ella, digamos. Todo ese proceso que vivió ese noviazgo y después que se casaron. Ella siempre contaba que no era una mujer muy afortunada en el amor y haberlo encontrado a él. Claro, como una película. Eso lo repitió y me estaba acordando de eso. Que ella menciona en un momento, le cuenta al público, ¿no? A la gente que ella no había sido una mujer afortunada en el amor y que sin embargo en él encontró... Un compañero ideal. Un compañero increíble, bueno, en el momento de la vida en que se lo cruzó. Y bueno, y luego pasa esto que recién recordábamos con Connie mientras veíamos la nota de Susana, que ella se casa y a los pocos meses él se entera que tenía esta enfermedad y que, bueno, y que prácticamente era muy difícil de combatir, ¿no? Y ella lo acompañó en todo momento. La verdad que ahí explicaba un poco y le decía medio un chiste a Ángel porque si ahora entendía... No sabía por qué se había ido a lo largo de todo el año y ella lo quiso mantener en secreto. No en secreto, sino que no lo quiso exponer por él, por Charlie. Lo que ella tenía fuera de su programa, por lo que el preto que dijo de la nota, era para dedicárselo exclusivamente a su marido. O sea, iba del trabajo a cuidar a su marido del trabajo. De hecho habían planificado muchos viajes, muchos de esos viajes, sobre todo en esta última etapa. Eran re compañeros. Sí, tuvieron que suspenderlos, con todo pago, todo armado, ya tenían fecha para irse, todo, y él tenía una recaída y ahí suspendían el viaje y empezaban a programar otro, ¿entendés? Es como ponerse una meta y poner la energía en eso. Bueno, también hay dos formas de ver esto. Yo recién pensaba, ¿no? A veces uno puede ver esta historia y decir, ¿qué poco tiempo tuvieron? Y yo lo estaba mirando y pensaba, en realidad, qué afortunados fueron de haberse encontrado. ¿Cuánta gente nunca tiene la suerte de vivir una historia de amor así? Totalmente. Yo creo que más allá del poco o mucho tiempo, porque el tiempo es relativo, qué bueno que Susana, que dice que nunca fue afortunada el amor, lo haya sido. Porque hay muchas historias como estas que se cruzan y nunca tienen la oportunidad de encontrarse. Y ellos dos se encontraron y tienen los recuerdos, tienen la memoria. En fin y a cabo, uno trasciende en el amor que deja y que deja en el recuerdo del otro. Y quizá la misión de Susana era atravesar este momento con Charlie. Ese era su rol en la vida, acompañarlo en el final. Un beso enorme. Le mandamos un beso gigante, de verdad. Un beso enorme, la queremos muchísimo y acá estamos para lo que necesite. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar un poco de clima, porque el fin de semana se la escuchó a Mirta, furiosa, pero no con las mujeres de ceniza, dejamos atrás a Nora Par, dejamos atrás todo eso. Se la escuchó y de hecho lo manifestó en su programa, furiosa con Marina Calabro, hija de uno de sus mejores amigos. Sí, 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 no es la primera vez. No, no, eso va a decir, no es la primera vez. De esta manera, quizá es la primera vez que dedica como un momento importante, además mirando a cámara y diciéndole lo que le quería decir, pero han tenido muchas idas y vueltas Mirta con Marina. Marina siempre ha sido muy crítica y no ha tenido pelos en la lengua a la hora de tener que decir lo que pensaba de Mirta o contar tal vez alguna intimidad. Pero en definitiva, digamos, lo que, no sé si Mirta sabe o no, pero lo que Mirta se enoja con Marina, creo que porque lo dice Marina concretamente, pero tiene que ver con una información que había trascendido antes y que Marina la estaba contando seguramente porque la tenía, pero que era una información que también habían contado otros periodistas. Había dicho, creo que Damián Rojo había sido el encargado de decir que Mirta supuestamente habría cobrado para ir a ver mujeres de ceniza. Un dinero que era nada más y nada menos que 30 mil pesos para ir a ver mujeres de ceniza. Esa información la contó Damián, luego Marina la replica, como la podemos replicar mucho. Bueno, pero ahí creo que lo que... Y ahí se enoja Mirta. Pero creo que lo que no le perdona me parece Mirta a Marina es que habiendo sido tan amiga de su padre, Marina nunca tiene una palabra de, a ver, amorosidad o amor hacia Mirta, que siempre que puede, viste, le da, nunca la defiende. Pero es un poco ilógico, ¿no?, decir eso, que Mirta puede llegar a cobrar un dinero para ir a ver una obra. Bueno, es que las obras no... Lo que le duele es que no haya llamado al entorno, que no la haya chequeado, eso es lo que le debe hablar. Siempre Ileana es como más tranqui con Mirta. Y Marina, si tiene que dar una información, la da, no tiene historia. Por eso, veamos qué fue lo que... Las palabras que le dedicó Mirta a Legrán, sentada en su escritorio, con un vestido verde divina, la atendió a Marina Calabró, estaba furiosa y dolida. Creo que más que furiosa, estaba muy, pero muy dolida y pasaba esto, mirá. Te voy a hacer una producción fabulosa, tío. ¡Uh! Si somos mal pensados, pudo haber un estipendio, se dice. Un novio. Un novio. Un novio. Estipendio. Un dinero de por medio. Y al final, finalmente, pero fue porque tenía ganas de ir, nadie me obligó a ir. Y nadie me pagó, Marina Calabró. Nadie me pagó, Marina Calabró. ¿Qué estás diciendo? Por favor, qué feo lo que has dicho, qué feo. Me voy a cobrar para ir a un teatro, por favor, ¿en qué cabeza cabe? Esta nena es tremenda, ¿eh? Esta nena es tremenda, ¿eh? Conmigo siempre se mete conmigo. Es fuerte porque que semejante estrella se tome el tiempo para hacer un descargo tan duro. A mí lo que más me dolió de lo que dijo, bueno, primero cuando dice, ¿estás mal de la cabeza? Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Y también me dolió que dijera que doy mala información porque yo aclaré hasta el cansancio que no era información, que estaba especulando sobre una situación puntual que era su presencia en mujeres de cenizas y que podíamos pensar, o por lo menos yo podía pensar dos cosas, o que era más viva que todos y nos ponía la tapa yendo, o que podía haber algo a cambio, un dinero, un estipendio, creo que fue la palabra que usé. Pero de última es una presencia como lo es en el circo, como lo es en la inauguración de unas termas, o como lo es en el carnaval de San Luis. Esta nena es tremenda, ¿eh? Conmigo siempre se mete conmigo. Creo que espera de mí una incondicionalidad por esto de lo familiar o de lo cercano. No quiero, digamos, darle a esto un tinte espiritual o cariñoso porque es una pelea, entiendo su enojo y también me enoja la manera en la que me responde. Esta nena es tremenda, ¿eh? Conmigo siempre se mete conmigo. Y por otro lado me pongo a pensar, se han dicho cosas tremendas de Mirta, desde colaboracionista de la dictadura, pasando por ignorante, por equiparar un gobierno democrático, el de Cristina Kirchner, con la época de Hitler o con una dictadura. Se le ha dicho homofóbica por un montón de cuestiones que todos recordamos y que no vale la pena traer. Tan doloroso es un argumento especulativo que no es información sobre una posibilidad de que haya cobrado una presencia, como todos alguna vez hicimos y como todos alguna vez seguiremos haciendo. Bueno, ahí veíamos el descargo de Marina, que también no le gustó, obviamente, que Mirta se tome esos minutos, esos segundos para hablar de ella. Tampoco le dijo nada del otro mundo. Igualmente yo siento que Mirta no es, no sé si es la palabra furiosa, creo que a Mirta le duele, porque ella siempre dice que las cosas que se dicen en la televisión, de hecho se habla demasiado y creo que algunos son muy crueles con las cosas que dicen de Mirta, no es tanto el enojo, sino que a ella le duele, ¿no? La hija de tu mejor amigo, de uno de tus mejores amigos. Pero si se hubiese dado en una mesa de familia de amigos, ¿viste? Fue la misma razón, porque ella, viste que tira las papeles que tiene. Sí, lo revolió ahí. Lo revolió, dice ahí, está chiquita. Le faltaba decir, mierda, carajo, y ya está. O sea, si estaba en una mesa comiendo todos los familiares juntos, hubiese sido lo mismo, me parece a mí la situación, ¿no? Y es un poco lo que responde hoy en la tarde Marina. Pero no es lo mismo cobrar para ir a un evento en Tucumán que para ir a ver Mujeres de Ceniza, no es lo mismo. No es un trabajo ir al teatro. A ver, yo no sé si la información es certera o no. Sí, es una información que cuando ocurrió, cuando pasó que Mirta fue lo primero que se dijo y lo primero que salió fue eso, que Mirta había cobrado para ir. Pero ¿por dónde se pudo haber citado? Podría haber cobrado para ir al Circo Rodas, donde ella es madrina, pero tampoco me consta si lo cobró. O sea, no sé si... Yo no vi la factura donde dice que Mirta lo cobró. ¿Qué le pudo haber dicho eso? ¿La producción? ¿La producción de Mujeres de Ceniza? O alguien adentro. Probablemente. O alguien adentro. ¿Qué sé yo? El productor. Pero bueno, lo cierto es que la información existía. Estaba el primero que la lanza es Damián Rojo y después nos hemos, digamos, subido o no algunos más que otros a esto que tenía que ver con que Mirta había cobrado. Pero bueno, te vuelvo a decir, ellos digamos... Es algo puntual con Marina. Más allá de que, claro, más allá de que... La pelea anterior, ¿por qué había sido? De lo que había dicho, tiene que ver... Siempre tiene que ver con... Algo del mismo. Con la J. Con otros Cajet. En una oportunidad también se habían... debatido mucho por el tema de Juana Viale o críticas de Juana Viale a Mirta. Ah, por la famosa lista negra de los invitados. Exactamente, la lista negra de los invitados. O sea, siempre hubo conflictos entre Mirta y Marina. Y no así con Ileana, que no sé quién de los... No, yo lo dije. Más allá de la relación que existe familiar, de buena onda, que existió toda la vida con Calabró y con la mujer... Coca. Con Coca. Ella no tiene filtro para eso. Digamos, si ella tiene la info, la cuenta. No es que... Bueno, porque hay un vínculo familiar... Contó de la hermana. Bueno, ¿cómo no va a contar de Mirta? Bueno, me acuerdo de ese episodio, cuando tuvo también el problema... ¿Qué le contó a Ileana? Ileana también habló de Ileana. ¿Te acuerdas que hubo un enfrentamiento entre las hermanas en el episodio? Con lo del informe de la nata. Ah, con lo de Rosy, con el marido. Ileana y Ileana se enfrentan y se pelean y me consta que también se pelean en la vida privada porque Marina contó información. Y, a ver, Marina es una periodista que sabemos que si tiene que contar cosas que por ahí son y eres susceptibilidad de su propia familia, bueno, en este caso de Mirta lo va a hacer. Ah, sí, no, 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 no sabía que para tanto. Se peleó con Ileana en su momento y de hecho Ileana le reclamó y le reclama de manera jocosa porque Ileana, bueno, es jocosa, pero sé que no le gustó nada. Y también está bien Mirta, ¿no? Que se plante y diga, no. Igual esto termina con Marina en la mesa de Mirta viajando a Mar del Plata, no sé qué fin de semana, cuándo pueda. Ah, ¿sí? No sé. ¿Puedo decir? Sí, a la verdad, sí, porque han tenido, ya te digo, a mí no me sorprende porque este enfrentamiento, más o menos, lo han tenido siempre y, sin embargo, de algún modo se terminan arreglando en la mesa. Pero mirá Mirta, Mirta este año me parece que está firme, ¿eh? Está picante, sí. Puede ser, ya esta vez se ofendió y la ofensa es tal que la puede sostener a lo largo de los años, ¿sí? ¿Puede ser? Ahí estamos viendo imágenes de Marina en la mesa de Mirta. Sí. Y además está bueno, si está invitada está muy bien, ¿eh? A mí me parece que está muy bien porque todos están esperando el ida y vuelta que se va a dar entre Mirta y Marina. Me encanta, ¿verdad? Por lo menos, viste que Mirta le pide explicaciones, Marina la tiene que dar a hacer. En el ida y vuelta ese es parte del show y también se da en la mesa de Mirta. Sí, pero a Mirta yo no sé si estas cosas lo hace, no es show para ella, a ella le duele de verdad que se hable de ella y que se hable de este tipo de cosas, ¿no? Creo que es lo que mejor entiende Pero también le gusta resolverlas al aire, ¿eh? Le gusta resolverlas al aire y sí, si tu subida... No es que levanta un teléfono y le dice lo que le quiere decir de manera privada. Bueno, obviamente porque además fue un dato público que se hizo público. Digamos que quiero decir que Marina lo contó al aire como lo contaron otros periodistas. Y estoy recordando que hubo una oportunidad, un programa, ¿se acuerdan? Aquel programa en el que estuvo Janina Latorre, Beto Casela, que Beto de alguna manera hace llorar a Janina o Janina se pone a llorar porque Beto, no sé qué, la bardea y demás. En ese programa que no estaba invitada Marina, sí recuerdo que después no sé quién la graba a Mirta haciendo comentarios fuera del aire haciendo comentarios sobre Marina Calabró. Comentarios no, no muy agradables. Es que dijo que está mala esta chica. Sí, está tan mala, no sé qué. Sí, está tan mala. Hoy lo dijo Beto en el programa del diario de Mariano diciendo que ella sabía, él sabía quién es la persona que la había grabado, pero también, digo, uno dice en el corte, si nosotros ya grabamos el corte directamente, tenemos que abandonar el país. Sí, obvio. Bueno, por eso en el corte uno puede decir lo que quiere. Totalmente. Aparte, luego Mirta lo sostiene. Por eso, le mandamos un beso enorme a Chiqui, me encanta esta chiqui combativa con el pum pum como hace ella. Pum pum pum. Me encanta. Vamos a cambiar de tema porque ya llegó, está aquí, muy linda, no la había visto nunca personalmente, Fernanda Herrera, abogada de... Hot. ¿Abogada Hot? Abogada Hot. La presento como abogada Hot. Yo la googleé, puse el nombre, vi cada foto. Bueno, abogada. Sí, abogada. Vamos a ver el informe. Y cantante también. Sí, por eso. Vamos a presentarla primero como abogada y vamos a ver representantes, abogada de la mujer que se encuentra detenida en estos momentos, se encuentra presa por el caso Fitzy. Veamos este informe y después charlamos con ella. Las sospechas son eso, principalmente de que estén metidos en algo raro como mencionabas vos de la sexta. ¿Y los chicos, ustedes creen que deben estar con esto? Y lo... calculamos que sí. Confirmado, apareció la familia de La Matanza en la zona de la costa, en Santa Teresita. Nos enteramos a través de una foto que nos envió una chica a través de Facebook. Le dimos información a la policía que estaba dando en este caso. Ahí está el papá de Germán, Germán con las dos criaturas. Fabiana, ¿es Corera? Queda detenida. En estos momentos está saliendo Claudia, la podemos ver, está tapada. De esa manera está ingresando en el móvil policial. Bueno, ustedes escuchan, acá le están gritando asesina a esta mujer. Por lo menos le imputan el abandono de su propia madre. Lira Fraccini es una señora de 75, 76 años. Tenía algunos problemas de salud. No podía movilizarse. Es cierto que en noviembre pasado, más o menos, fue víctima de un asalto muy violento. Un mes, creo que un mes antes la habían asaltado. Esos golpes son las lesiones que encontraron en la operación de autopsia. Me encuentro con una situación el primer día de ver la lira en la cama, toda llena de moletones, llena de... que no podía hablar, no se podía mover. No podía comer, no podía quimizarse, no podía tomar agua. Yo lo que considero que ella tenía la intención de darle muerte a su mamá y con la acción de dejarla encerrada en la casa. La encerró en la casa, echó llaves y se fue. Deja a su madre en un colchón en el living comedor, cierra con llave y se va. Y ahí quedó, ahí encontraron el cuerpo. El caso dio un giro sorprendente a raíz de las pericias psicológicas y psiquiátricas que le practicaron a Claudia esta mañana. Lo que me dice es que su pareja escuchó voces que le indicaban que se vayan de esa casa y él para proteger tanto a ella como a sus hijos. Voces de más allá. Voces de más allá. ¿Ella es verdad que practicaba algún tipo de ritos, estaba en algún tipo de religión, lo que se conoce popularmente como unbanda? Yo no sabía si practicaba ritos o no. Lo que sí, que ella tiraba las cartas del tarot y predecía, y sabía, a ver, hacía numerología. El germán que conocimos siempre de a poco fue cambiando porque estaba como, como decimos normalmente, con un lavado de cabeza. El propio marido de la mujer detenida decía que hablaban con espíritus. Ordené el traslado a la asesoría pericial a fin de hacerle peritaje psicológico psiquiátrico. Está mal, está mal por la situación, por la pérdida de su madre desde ya y por estar privada de su libertad. La hija, hoy la imputación que yo le hago es de, la calificación es homicidio arabado por el vínculo. Los especialistas determinaron que la mujer acusada de matar a su madre padece síndrome delirante alucinatorio con una temática mística y mágica. Bueno, ahí veíamos un resumen. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes a todos. Tenemos que irnos justo a una pausa, pero la verdad que tenemos muchas preguntas después de ver este informe. La verdad que es un caso bastante atrapante, bastante misterioso y me gustaría preguntarte muchas cosas y después hablar de tu beta artística que también es muy, pero muy interesante. Les cuento las novedades. Dale. ¿Les digo algo? Ahora que llegó el calor es cuando más nos pican los mosquitos, por eso siempre tenía mano caladril, porque caladril alivia al instante las picadoras de insectos, quemaduras de sol y otras erupciones de la piel. Además, caladril no mancha la ropa y podés elegir entre sus presentaciones loción, crema o spray. Caladril, la caricia que alivia. Nos tenemos que ir a una pausa muy cortita, pero después de la pausa hablamos con Fernanda de absolutamente de todo, de tu profesión y de tu otra profesión oculta también. Bueno. Muchas gracias a Sochi Herrera por cuidar mi pelo, a Cociuco por vestirme, a Valdez por mis zapatos. Pausa muy cortita, no se vayan que ya volvemos. Sebastián Almada. Pero igual yo le pido a la producción siempre cuando vienen famosos y amigos que traten de ser benevolentes. Por favor, te lo pido. Así que quédense tranquilos porque no me hicieron caso. Ahí vemos lo que va a pasar hoy en la noche, 21 horas, no se pueden perder, cantas y puedes. Pero, Gramón, ve lo que es pobre Indiana Calabro. ¿Cómo cantás con un hombre tirándote estas cosas? Mirá, mirá, mirá. Que te entra por la garganta y te llega al estómago, que es una cosa... Es increíble lo bien que estás cantando. Eras realmente una cosa patética y escucharte ahora realmente has crecido increíblemente porque al final... Estamos todos locos, chicos. Mirá como patinan. Una pista de hielo, programón hoy de cantas y puedes. No se lo pueden perder en el sillón con la pizza, el pochocle y el helado. No te podés mover un segundo porque acá tenemos un adelante lo que va a ser un programón hoy a la noche. Claro, la hace un giraje y después la quiere que patine, chicos. No es posible eso. No es posible eso. No, 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 no. No te puedo. No, sácamelo, sácamelo. Me descompongo. Ay, 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 se va a tragar una, ¿eh? ¡No! ¡Ay, no! Lo que hay en mí no dejes ver buena niña tu tiempo es debe... ¡Guau! ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡No! ¡No puedo olvidarlo más! Ay, no, 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 esto no lo supera, los bichos. ¿Cómo hacen para cantar dando vueltas y lleno de bichos en la cabeza? ¿Y se pueden ganar 100.000 pesos en efectivo en el disco del dinero? Ay, 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 ¿qué pasará, programón? Hoy me canta, si puede, no se lo pueden perder todos prendidos a la pantalla del 13. Te digo, mirá, no sé si ponerme el pato, no me lo puedo poner. A ver, subite a tiempo a la ola de ahorros de DirecTV. Si te suscribís este mes, te instalan el deco sin cargo y te dan el pack HD gratis por 6 meses. Además, te llevas HBO Max por 2 meses, también de regalo. No la dejes pasar y empecé a vivir el mejor contenido en alta definición. Llama ahora al 0800-666-0945 y comienza a disfrutar con DirecTV. Ay, está, muchísimas gracias a la gente de DirecTV. Excelente modelo somos todas. Divina. Atención a todos porque se está por venir, ya nada más, muy pronto estén muy atentos. El casting de bailarinas para Showmatch, las chicas que están atrás de Marcelo. Ay, ya arrancan, claro. Ahí sonriendo todo el año, divina, siempre son. Las 13 chicas son, ¿no? Sí, las 13 del 13. Atención, Mendoza, Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Corrientes y Salta, porque muy pronto se va a estar realizando el casting de bailarinas. Bailarinas, así que todas las chicas que quieran serlo, pueden estén muy, pero muy atentas. No sé si podés estar vos con nosotros. ¿Por qué? Porque quieren chicas anónimas. Sí, jóvenes. Solamente que... No, 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 anónimas. Pero vos estás divina, he hecho una bomba. Ay, gracias al Hotel Saso de Mar del Plata. Y ahora sí nos vamos de lleno con Fernanda. Ahí veíamos un poco el resumen del caso que vos estás representando. Un caso bastante misterioso, ¿no? Sí, un caso muy místico, por aparte de cómo se ha tornado la causa, cómo ha cambiado en el curso de estos días, por el hecho de haberle realizado una serie de pericias y haber dictaminado a los peritos el traslado inminente de mi defendida Claudia a la unidad 45, que es un penal con atención psiquiátrica. Y se le van a efectuar otros estudios que deberá informar el servicio penitenciario donde está alojada cada tres meses. Se habla de un delirio místico también, ¿no? A ver si puede recuperar su salud mental. ¿Se habla de un delirio místico también? Sí, sí, hablamos de trastornos mentales, de un delirio místico. De hecho, digamos, lo que padece es un síndrome delirante alucinatorio con una temática mística y mágica. Como Matías, como Matías. Claro, pero la diferencia sería que, o sea, no se puede agredir a sí mismo. O sea, mi defendida sí corre peligro de su persona y hacia los demás. Pero puede ser creíble, ¿no? Y hacia los demás. ¿Puede ser declarada insana a tu defendida? Si determinan las pericias, las distintas pericias que se le van a efectuar estaríamos siguiendo una causal de inimputabilidad. ¿Eso no está detenida porque se la considera responsable? No sé si es responsable o culpable. Es la única imputada. Es la única imputada por la muerte de su propia madre. Exacto. Por el momento sí. Si ella fuese declarada insana... Inimputable. Inimputable, digo. ¿Qué es lo que pasa, digamos? ¿Es trasladada del penal? Claro, sí. Sería trasladada, digamos, a lo que se conoce como manicomio. Recibiría nuevas pericias, dictamen de nuevas pericias con la intervención del Ministerio Público. Y no podrá salir de ahí hasta resolución judicial. Tiene hijos chiquitos, ¿no? Tiene dos menores de edad, dos chiquitos. Sí, muy pequeños. Y vos, Fernanda, ¿cómo combinas todo esto? Porque por una parte te escuchamos hablar, obviamente, como toda abogada, con términos legales. Y por otro lado también te vemos posar con un cuerpo infernal al lado de un caballo. Divina, ¿cómo se combinan esas cosas? ¿Cómo entras a tribunales? No, de hecho, así, vestida, no ando así. No, no, desde ya. Pero, bueno, sí se puede combinar. Es otra carrera paralela que, bueno, ahora surgió a partir de todo este caso. Pero, bueno, mi profesión y estoy abocada, de hecho, al derecho, ¿no? Por más que surjan todas estas fotos. ¿A la cárcel, cómo vas? ¿Vas así? ¿A los penales? No, para nada, para nada. No, 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 no. Así no, vestida. Si no, de hecho, no puedo entrar porque estoy alterando. No, te llevaría a presa. Sí, totalmente. Te llevaría a me lo permiten, no me lo permiten. Te tenemos que ir a sacar nosotros. No, por eso. Pero veamos este tape para presentar un poco porque ella es abogada. La vemos hablar acá de trajecito, con todos términos legales, muy correcta. Pero tiene un lado hot. Es cantante de un grupo de cumbia y hace producciones bastante osadas. Es divina, ¿eh? Ella es Fernanda Herrera, la abogada hot. Otra vez. La doctora Fernanda Herrera, la defensora de Claudia, la acusada de matar a su mamá, además de abogada iscribana, tiene otras pasiones. Sí, tiene otras pasiones. Bueno, tiene muchas fotos en Facebook y en otros lugares. Fotos bastante hot, podría decir. Con la sangre tan caliente. Centrada en su trabajo de abogada, Fernanda Herrera enfrenta a los medios para hablar del caso que defiende. Sin embargo, esta joven también ha sabido mostrar otras facetas de su vida que nada tiene que ver con los reyes. A todo el mundo le llamó la atención la abogada, que apareció en los medios, muy bonita, muy linda, muy rubia. ¿Quién es la Carbone? Pensaba, la miraba de... Fernanda Herrera se llama. Fernanda, ¿es mío? Sabe. Todo un personaje, la abogada que quería ir a Showmatch, el Corica. Sería abogada de noche con Bianchera. Siempre estuvo latente en mí, la parte musical, la parte del baile, todo lo que es artístico. Hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Y mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen descartas. Y un día de Fernanda la abogada, y es un complemento de varias actividades. Y me levanto muy temprano, voy al gimnasio todos los días por Palermo. Así que, bueno, trato de que me alcance el tiempo, de dividirlo. Y bueno, el estudio a partir del mediodía hasta la tarde. Y es un poquito intenso, ¿no? Es más de estudio, de leer. Si has pensado que vas a mentirme. Si has pensado que vas a engañarme. Te equivocas. Te equivocas. Y obviamente, Fernanda y los proyectos y las ganas de surgir. Y que la gente te conozca y demás. O sea, va mucho más en mi imaginación. Va mucho más. Te equivocas. Y en tu día entenderás. Y tu orgullo dejarás. Y a mi lado volverás. Te equivocas. Y algún día entenderás. Y tu orgullo dejarás. Y a mi lado volverás. Te equivocas, y algún día entenderás, y tu orgullo dejarás, y a mi lado volverás. Te equivocas, y algún día entenderás, y tu orgullo dejarás, y a mi lado volverás. Digamos, al lado B, digamos, al lado hot, que está buenísimo también, ¿no? Poder combinar una carrera de abogada con una carrera también de artista, y un poco fue lo que hizo Burlando este año. Se mostraba en Showmatch, me acuerdo, con las musculosas de resto, y todos le decíamos, ¿cómo hacés para ir al día siguiente a Tribunales? Y se ponía un traje e iba. Está perfecto, está muy bien. ¿Te ves en Showmatch con una pollerita bailando cumbia? Sí, lo oía al doctor Burlando, casualmente un día lo escuché y digo, ¡ay! Decía, mañana tengo un juicio oral, me tuvo que levantar temprano o algo así por el estilo. Y dije, qué bueno, me sentía como identificada con él también. ¿Te ha tocado cruzártelo en alguna audiencia? No, no, para nada. No lo conozco, no. ¿Y te ves como él en la pista de Showmatch? ¿Te imaginás, Marcelo, presentándote, vos bajando, digo, con una pollerita? Porque la verdad que tenés un lomaso. La verdad no lo imaginé nunca, porque explotó todo tan así con este caso. ¿Pero vos habéis ido a Showmatch? Yo fui en varias oportunidades con el escribano de ustedes, con Eduardo. Ah, con Eduardo y Tejo. Sí, 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 con él que estábamos trabajando, haciendo algo en común. ¿Y qué pasó con él? Y yo he ido varias veces con él, acompañada con él, sí. Con Fernández y Los Dulces, así se llamaba el grupo. Ah, sí, Fernández y Los Dulces. ¿Viste que vos escuchabas una música de fondo? Sí. Era Fernández y Los Dulces. Bueno, en algún momento te han presentado muchas veces, en Pasión de Sábado, ¿verdad? En Pasión de Sábado, sí. Con Marcela Valle, la he presentado varias veces. Con José Antonio y con Marcela, sí, Marcela me conoce. ¿Y seguís cantando o no? En algunas presentaciones, sí, cuando se presenta la oportunidad, sí. Pero bueno, la carrera a veces, viste, te supera y no podés. Y más con estos casos, no solamente este caso tengo, sino que tengo otras causas también penales. Claro, nos imaginamos. Y hay que afrontarlas y la gente está presa y hay que defenderlos. ¿Te cuestionan algo, aquellos que vos estás defendiendo, el hecho de que te hayas mostrado tan sexy en algunas publicaciones? O que tengas un grupo de música y te presentan los fines de semana. Para nada, para nada les gusta, porque yo no lo cuento, no lo digo y cuando se entera les gusta. Es más, me piden un CD. Claro, claro. Me piden un CD para escuchar. Si hacés bien tu trabajo, vas, si hacés lo que tenés que hacer, me parece que no debería por qué molestarle a nadie, ¿no? Bueno, yo les estaba dando el ejemplo recién de Maglietti, por poner un paralelismo de una mujer, porque burlando, bueno, ya tiene una carrera hecha, que se hizo más grande y es hombre. Pero Alejandra, que es una chica que también es muy bella, es muy sexy. Divino. Y estudió también Derecho y le encanta y lo hace muy bien y lo defiende muy bien. También podríamos decir que, bueno... Ah, pero Alejandra Maglietti creo que empezó en el mundo del artístico, digamos, en el mundo del espectáculo y después se transformó, estudió y se transformó en abogada. El caso de ella, se hace conocida por un caso como el que está representando ahora, tan mediático y tan misterioso. Es un caso que explotó de tal manera que... Y además tenés un plus, tal vez te lo han dicho muchas veces, te pareces mucho a Graciela Alfano. No sé, eso es lo que dijo en su momento. Alphano y Ritor, ¿no? Su colega acá. Sí, pero me aburra que la presentaron. No quiero causar problemas. José, ¿no? Lo habría comentado alguna vez. José, José, la mini Alfano. Te había mencionado como una mini Alfano. Ahora me acuerdo de ese. No sé a quién fue el que lo... Muy parecida. Yo no te conocía personalmente. José lo dijo. José María fue lo que le dijo. José María fue lo que le dijo. José que no murió. Está en Miami, chicos, de vacaciones. Está segura. Alguien llegó que nos muríamos en Miami. Está en Miami disfrutando de sus vacaciones. Le mandamos un beso gigante y fue él el que te vio el parecido. En realidad fue él y vos estabas presente. ¿En dónde? Y ahora yo te lo... Ah, me acuerdo. ¿Te acordás de ese día que se festejaba el cumpleaños? Sí, se festejaba el cumpleaños en Cañitas y me acuerdo que ella llegó. El de Fe, Jópez. Sí, pero ya te presentaban como la mini Alfano. No sé si fue José la que te puso el título de la parecida. Sí, claro, pero no tenía tantas presentaciones así. ¿Vos nunca te viste parecida? O sea, no me identifico con otra persona. Pero te gusta el fan, o sea, la ves y decís, es una mujer mona. Sí, sí, es una mujer mona. ¿Te la animás al bailando? Preciosa. Ah, nunca lo pensé. Sí, carnalmente. Teniendo en cuenta que ella tiene varios casos ahora. Nunca te acostaste en la cama, así me dijiste, ay, qué lindo, me visualizo bajando. Sí, lo veía un poquito y decía, qué lindo, sí, me encanta, porque de hecho estoy ligada artísticamente y sé cantar, bailar, he ido a las comparsas, me han convocado. Bueno, sos completa, ya está, no hay mucho más que hablar. Sí, sí, he estado presente. Bueno, un par de cosas hay que hablar. Bueno, pero eso lo resolverá después. Me gusta Fernanda, eh, para estar bailando. Pero bueno, la profesión ahí, prioridad, prioridad la profesión, sí. Y sí, porque es mi trabajo. Claro, me encanta. ¿Quién te dice este año? Nosotros podríamos empezar a probar gente, podemos empezar a hacer algo, digo, me encantaría. Que venga a hacer una coreo como hizo ser este Muriega el año pasado. ¿Por qué no? Como hizo Ailén Becha. Nosotros, vos sabés que somos muy grosos haciendo entrar gente. Vos lo pedís, no sé si podemos hacer entrar a todos, pero digo, este año entra. Cande Ruggeri. Cande Ruggeri. Y Ailén Becha. Casi ganó. Bueno, y Cintia Fernández, que no necesitó hacer coreo, porque ya todos sabemos cómo va a bailar, pero que también entró por acá. La metimos. Vos lo que tenés que hacer es hablar con el productor. Lo recordamos. Lo que tenés que hacer es hablar con el productor en Mascarado. El Mascarado es mágico. Sí, pero le mandás un mensajito a cualquier hora, porque vos le mandás a las 5 de la mañana y él siempre está online. Él responde, sí. Sí, sí, sí. Ahora, no le vayas a no responder el día de mañana, porque ahí se va. Sí, sí, sí. Buscate una abogada. Acá sí hay listas negras, lo admitimos, no como otros programas que se hacen los que no hay. Y hay. Cuando sea finalista de Bailando el año que viene. Por favor, el horario, por favor, el horario, decía. Sí. Claro, cuando sea finalista de Bailando el año que viene, hay que contestar todo, ¿eh? Sí, yo contesto. En la medida de mis posibilidades, contesto. Gracias, Fernanda, por haber venido. No, por favor, a ustedes. Por haber venido. Y obviamente no podemos dejar de mencionar lo que pasaba ayer. La verdad que todos estábamos cada uno en nuestras casas. Nosotros tenemos un chat acá del programa de Este es el Show. Fue Connie la que primero mandó una foto y lanzó una imagen. La verdad que fue tremenda, ¿no? Ver el canal, cómo se prendía fuego, porque la primera imagen era se está prendiendo fuego Canal 13. Más allá de que después nos informaron que era un sector de utilería donde se encontraban muchos muebles antiguos del canal de la empresa. Viendo la foto con todo ese humo, uno piensa que se está prendiendo fuego todo el canal. Sí, obvio. El panorama inicial a través de una imagen era muy fuerte. Bueno, ahora lo estamos pudiendo ver. Y, bueno, luego a medida fueron pasando las horas, los minutos, te diría. Uno se iba informando y iba entendiendo que, bueno, que no era tan grave como lo que se veía y lo que parecía, porque teníamos acceso a cada uno en particular a diferentes personas dentro del canal, ¿no? Pero la verdad que fue una angustia enorme, porque obviamente en nuestro lugar de trabajo uno se encariña muchísimo, ¿no? Sí, los compañeros, con un canal que nos cuida tanto. Hay que decir que se trabajó durante toda la noche para poder transmitir en vivo. De hecho, hoy por eso nosotros estamos haciendo el programa en vivo. En algún momento estuvo en juego también el hecho de que hoy se haga este programa. Pero, bueno, se trabajó mucho para que la programación siga como se da habitualmente. Se licitaciones a todos, perdón, porque la realidad es que se liberó de humo el canal. De hecho, por eso podemos estar acá adentro. Trabajaron todos re bien para que pueda estar también TN y magazine al aire. De hecho, durante un montón de tiempo, un montón de horas, no estuvo al aire la señal. Se cortó en un montón de lugares y acá se está pudiendo respirar re bien. Eso nos preguntaba hoy un montón de gente. No corremos ningún tipo de peligro. Por suerte nadie se lastimó de gravedad y todos, bueno, los bomberos y todo. Esto podría haber sido un incendio grave. Por suerte pasó un domingo, ¿no? Muy rápido. Sí, por suerte un domingo porque hay mucha menos gente. Le explicamos a la gente que, no sé, obviamente la gente de seguridad que está constantemente. Los utileros que suelen trabajar, obviamente, los fines de semana se trabaja mucho. Los chicos de TN, los hicieron que están todos. Por eso, pero digo, no es lo mismo que un día de semana que sí somos muchísimos más a la hora de suponer y de tener que realizar una evacuación. Yo pasé ayer, estaba viniendo para este lado porque tenía que ir hacia la zona de Núñez y vivo en zona sur y pasé por aquí, por la puerta del canal, alrededor de las 2 y cuarto de la tarde y ya me sentí, digamos, mucho más tranquila cuando vi que no había humo. No sé, ese humo negro que sí se veía, obviamente, a la 1 del mediodía o a la 1 y cuarto y después ya no se vio. Entonces dije, bueno, buenísimo porque evidentemente está controlado. Ahí me comuniqué y me habían dicho que, bueno, que todo. Las imágenes eran tremendas, pero bueno, gracias a Dios hoy pudimos hacer todos nuestros programas tal cual estaban pautados, no se tuvo que suspender absolutamente nada. Así que gracias a toda la gente del 13, nada, por todo lo que hicieron a lo largo de toda la noche para que esto siga funcionando. Gracias, Pola Crin, por acompañarnos todo el verano y gracias a ustedes por la compañía de siempre. Gracias, chicos. Gracias. Nos encontramos mañana. Gracias por estar ahí. Gracias.